Su juego tan habilidoso cambió las reglas del fútbol. Fue un arquero espectáculo. Tapó tantos goles como penaltis, pero también hizo muchísimos goles. Pero después de tanto éxito, cayó en desgracia. Fue el mediador para lograr la liberación de una niña que había sido secuestrada. Y después se dejó atraer por el hombre más odiado y más temido de Colombia. Pablo Escobar, un amigo que le costó muy caro. En el más reciente episodio de ¿Qué pasó con lo que pasó? el arquero colombiano René Higuita me cuenta su vida de película. No se la pierdan y suscríbanse a mi canal. Es totalmente gratis. Arroba Patricia Llaniot videos. Me ayudan en gran medida. Los espero.